¿Por qué en tan bella y divina mañana libro yo con dolor desconocido? Es por tu muerte, respetable anciana, que el eco llene mi cansado oído, y de tu vida, de virtudes llenas, tendré eterno recuerdo, eterno apena, etcétera, etcétera, etcétera. Lima, Agosto 29 de 1948, Manuel Ricardo. Tenemos objetos personales, tinteros, relojes, tenemos ahí un cuaderno de notas con Palma Profesor. Palma, profesor y tutor de la Academia Concha, precursora de la Escuela de Bellas Artes con su magnífica caligrafía, donde pone las notas en los primeros puestos, ¿no? A fines del siglo XIX. Libros de poesía de Palma, con decoración de la Cruz Mazónica Austral. Palma tuvo el grado 33, el máximo grado del rito escocés, tal como lo fue Bolívar, San Martín, Vierde Grau, Leóncio Prado y otros grandes hombres. Entonces, desecha una oportunidad para ir al diario de la prensa en Buenos Aires, entonces Argentina era el primer mundo, era como decir, a Francia, Alemania, Inglaterra, donde iba a ser director del diario de la prensa, el comercio, digamos, de Argentina. Y se queda acá con un magro sueldo y cuatro ayudantes para reconstruir la gran biblioteca nacional que había sido saqueada y que había sido fundada por el general José de Zumbarte. Labor que cumple durante 29 años, apelando a su prestigio personal, ya que en un país distribuido no tenía dinero para libros y él consigue libros gratuitos. El primer teléfono, uno de los primeros teléfonos que hubo en Lima, el primer teléfono de Parek y tuvo Palma con manivela, testigo de las comunicaciones precarias, pero elegantes de aquella época, ¿no? Como operadora, ¿no? A veces pensamos que en cualquier momento va a sonar y Ricardo va a decir, ya estoy yendo a almorzar.